Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar el proceso de interpolación Krigin la idea con esto es obtener una superficie especial continua tipo raster en la cual vamos a interpolar unas estaciones climatológicas en Guatemala recuerdan hace algún tiempo que hicimos un método de interpolación llamado peso inverso de la distancia IDW y que luego le aplicamos a la geográfica del wave regression bueno, ahora lo que haremos es utilizar esa misma base de datos de puntos de las estaciones climatológicas para Guatemala para la temperatura máxima, queremos una interpolación pero esta vez con el método Krigin este método Krigin nos permite también identificar las zonas con mayor o menor incertidumbre según sea la presencia o no o ausencia de estaciones climatológicas al final como siempre pues haremos el mapa que vemos aquí en pantalla siempre dejo un enlace en la descripción donde puedes tú replicar este ejercicio descargando los datos desde mi página web geofabio.com ¿listo? antes de comenzar con el video les quiero agradecer porque ya llegamos a 100.000 visitas en este canal como vemos aquí en pantalla ya superamos las 100.000 visitas parece increíble que este canal tan pequeñito ya tenga tantas visitas muchas gracias a todos, recuerda por favor suscribirte, comentar si quieres, si tienes alguna pregunta o inquietud darle like, compartir con todos tus amigos y colegas y como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, acompáñame bien comenzamos con el video como siempre comenzamos cargando las librerías la librería pacman y todas las librerías que queremos uso aquí está listado luego entonces aquí reiniciamos R y este war-1 es para evitar mensajes de alerta y cip 999 es para no utilizar notación científica ¿listo? bajamos aquí los datos bajamos aquí los datos de Guatemala que es básicamente la división política administrativa a nivel 1 luego lo que hacemos aquí es convertirlo como si fuese un archivo espacial tipo chai-file esto es porque más adelante lo necesitaremos en este formato gtml listo luego aquí lo que vamos a hacer es cargar esta base de datos que es la que utilizamos en el tutorial anterior donde utilizamos los datos de interpolación con el idw igual en el enlace en la descripción podrá descargar tanto el código como este archivo espacial como esta tabla, perdón luego aquí bajamos el dato del mundo esto es básicamente un shape de todos los países del mundo que lo utilizaremos para la visualización del mapa ¿listo? pues para que Guatemala no parezca que fuese una isla sino que se van alrededor los países con los que limita luego lo que vamos a hacer es que vamos a filtrar únicamente los datos para el mes de enero solamente tenemos el mes de enero mes-me, solamente enero y vamos a convertir en fórmula que es base que es el nombre del campo de la columna long que es x y lat que es y listo x y y logito de latitud luego convertimos la tabla a un archivo especial tipo chai-file ya entonces data son unos puntos bueno los podemos visualizar como si fuese puntitos y color rojo y si queremos le agregamos Guatemala border igual a green pongamoon ¿listo? luego aquí hacemos le asignamos el sistema de coordenadas a los datos miramos que data no tiene sistema de coordenadas se lo asignamos que es igual al de Guatemala al chip de Guatemala data ya tiene entonces raster CRS data es el sistema de coordenadas luego lo que hacemos ahora entonces es calcular el variograma el variograma la nube de puntos y luego lo que vamos a hacer aquí entonces es ajustar ese variograma aquí hay unos parámetros que los invito a que los exploren por ejemplo el model SPH hay diferentes tipos de modelos creo que es spherical y los podemos ver utilizando signo de interrogación BGM acá está model entonces está exponencial spherical gaussiano y creo que esto es matemática ¿listo? y luego entonces hacemos esto hacemos el plot del variograma junto con el con la varianza luego entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que el box que el stent de mis puntos es igual al stent de Guatemala esto porque a la hora de hacer la interpolación queremos de que interpolemos esto al área de Guatemala y no hasta donde llegan los puntos me hago entender si no hacemos este paso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el mapa hasta esta coordenada de aquí es decir que esto que se ve acá quedaría por fuera de la interpolación y que este pedacito de acá esta colita de acá también quedaría por fuera de la interpolación entonces editamos eso diciéndole que lo haga que el box que el stent es de todo Guatemala ¿listo? luego vamos a hacer una grilla que es básicamente creo que aquí le embarré bueno es una grilla ajá es una grilla aquí ya la convertimos en grilla que es donde vamos a hacer la interpolación ¿listo? y luego lo que hacemos aquí es asignarle el sistema de coordenadas la grilla ahí están los puntos luego entonces aquí hacemos la interpolación base la base de datos que se llama data que es la nube de puntos Spatial Points Data Frame la grilla y el ajuste del modelo ¿listo? eso ya se demoró un poquitico ya lo hizo luego aquí lo que hacemos es convertir este resultado este resultado lo convertimos en un raster y de esto vamos a convertir en raster la variable predictora esta es la predictora esta es la varianza recordemos que la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado ¿listo? aquí tenemos plus R0 y tenemos aquí los datos interpolados luego lo que hacemos aquí entonces es agregarle los datos y vemos aquí entonces el comportamiento de mi de mi superficie interpolada para la temperatura máxima como podemos observar el stent se mira de que hasta acá está el fin de Guatemala y acá está la coordenada más al oeste de Guatemala ¿listo? por lo que hicimos acá arriba de el stent luego lo que vamos a hacer acá es aplotear la varianza y luego lo que vamos a hacer es crear el raster de incertidumbre que es básicamente la raíz cuadrada de la varianza que es la desviación estándar multiplicado por 1.96 para tener esta varianza con un intervalo de confianza del 95% esto aquí lo que hacemos es esto luego lo masqueamos para solamente el borde de Guatemala y hacemos aquí entonces ya el stent la que? la incertidumbre luego esta incertidumbre lo que hacemos es reescalarla de 0 a 1 entonces donde esta 0 es que la incertidumbre es muy bajita que es básicamente en las ubicaciones donde están las estaciones y en las zonas verdes es donde mayor incertidumbre hay porque allí pues no se tienen datos espaciales como tal sino que pues es producto de lo interpolado con lo cual si queremos reducir la incertidumbre pues podríamos quizás agregarle más estaciones climatológicas bien sea las reales que tiene Guatemala o tomando datos espaciales de por ejemplo otras fuentes como por ejemplo WorldClean TerraClimate NASA listo ahora pasamos a realizar el mapa lo que hacemos aquí entonces es crear un layer un stack convertimos ese stack en tabla y luego lo que hacemos es vamos a utilizar este color de la temperatura este color que sería jjgmistemperature y hacemos nuestro mapita listo recuerda que tengo muchos videos en el cual les explico como hacer mapas aquí es básicamente gentile que es el data frame con los datos de longitud latitud y el valor de la temperatura el color el superficie de Guatemala el mundo luego acá lo que tenemos es el texto de los países ajustamos el sensor solamente para Guatemala el tema que me gusta mucho el título las etiquetas y el ajuste del tema listo luego lo mismo para la incertidumbre y luego lo que hacemos aquí es unir esos dos mapas dentro de uno solo con el ggarrange de la librería ggpuff art que hemos cargado acá arriba ggpuff art listo y bueno ya aquí entonces lo que hacemos es exportar nuestro mapa final vamos acá png maps map final y tenemos aquí nuestro mapa de los datos interpolados de la técnica criggin para las estaciones climatológicas de Guatemala la base de datos que tengo para la valería de temperatura máxima a meses de enero y acá a mi derecha los datos de incertidumbre zonas blancas poca incertidumbre zonas rojas más incertidumbre listo muchas gracias por llegar a esta parte del video espero hayas aprendido algo nuevo conmigo recuerda regalarme tu like comentar si tienes alguna pregunta o inquietud compartir con todos tus amigos y colegas recuerda que si quieres aprender conmigo los sistemas de información gráfico de 0 a 100 tengo un curso en Udemy por tan solo 10 dólares te dejo un cupón abajo en la descripción de este video y recuerda que si deseas asesoría personalizada de parte mía me puedes contactar bien sea a mi correo electrónico a mi facebook o a mi whatsapp los datos están en la descripción de este video para que por allí coordinemos una asesoría personalizada y yo puedo te ayudar con tu tesis de pregrado maestría o doctorado muchas gracias por llegar a esta parte del video nos vemos en lo siguiente como siempre lo digo chao chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.